Vale, pues ahora sí, en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de Evergame, soy LeviAuto y estamos aquí en Drown2Life de Nextapter, continuando un día más, justo, 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 donde lo dejamos. Eh, craseo el juego, y lo tiene que dejar. Geyser de lava, esta plataforma está suministro, Geyser de lava, Levi, puedo utilizarla para subir con toda seguridad. Un momento que le baje un poco el volumen. Ay, está muy fuerte. Vale, un trozo, una piedra, ¿no? Básicamente. Me sorprende cómo esto se puede hacer realmente. Si haces mucho zoom y tal, puedes hacer píxeles más pequeñitos y tal. Una piedra. ¿Qué es? No sé. No, no parece algo muy... Muy complejo, ¿no? Vamos a hacer un cacho de hierro. Para seguir con el lore, pero... Tampoco creo yo... Tampoco creo yo... Solo yo... Solo queda... Que haga... Ah, no. Falta. Y esto, si. A la, ya está. Fácil. Fácil y sencillo. Dime es que el 1 no se puede hacer un juego más fácil de usar el juego. Ahora y otra vez, el 1 no se puede hacer que ir a la vez del juego. Posteriormente, el 1 no se puede hacer un ejemplo de juego. Solo porque me da un montonazo, eh Mira, eso Chulísimo Yo no lo habría hecho mejor Es el único que voy a hacer El resto lo dibujo de todo Es que ya sea muy chulo Y total Vamos a ver ese engranaje más veces Algo del juego Porque no lo creo, eh Creo que lo hemos visto ahí y ya Ese es el problema Este juego Las cosas que dibujas Las dibujas para una vez Vale Ya hemos sacado el hombre Jefe Me alegro de que esté sano y salvo El Capataz y ese raporrobote Andaban buscando Me dijeron que tuviera los ojos bien abiertos Ah, Mou ha vuelto Ah, Mou ha vuelto Magníficas noticias Voy a ver eso ahora mismo No me acuerdo ni la voz de estos tíos Así que, la que sea Vamos, Levi Volveremos a ver nuestra ciudad Para ver cómo resolver este lío Espera, hay que hacer primero el nivel 4 Pues está O sea, no lo he hecho Así que hay que hacer el 4 Si no, me lo voy a dejar Y eso no se puede permitir Doscientos Doscientos Pero este es el boss Yo quiero la Yo quiero el nivel 4 Ah, parece esto, ¿no? Es como una balsa No sé Ah, no, este es el 6 Jope Me pregunto Este es el 6, ¿no? Pero no quiero el 6 O sea, se ha pintado esto Doscientos Sí, era este, creo Uh, luego pues habrá que hacer el 4 Porque si no, no me va a dar Aún así como llegó al 4 Aparece un nuevo Un nuevo puente o algo No, es que no hay puente Bueno, el día tiene color Pero el puente parece haber desaparecido Alguien que estarán Cien gotas de color Construido ¿Qué dice? Ah, en serio, tío Este tío Jope, yo me sé Vale Nos falta el 4 Y si ahora no me manda el 6 Agua el 6 y ya está Un momento Un momento Un momento Le estaba contando a los aviones Le estaba contando todo lo de mi rescate Todo, gracias a ti Sí, lo hemos oído Y ahora como paramos a esos Robosa Me incorporaré a los Robosa Mecanismo de seguridad El interruptor y el control está cerca De la fábrica del río de lava Genial, vamos a Bueno, no es tan fácil También crear una llave necesaria Para acceder al interruptor Lo consideramos más Lo consideramos lo más prudente ¿Entonces metemos la llave cuando lleguemos? Oh, Mike Mini tiene la llave Rappo Mike lo guarda todo en el ayuntamiento En la torre del reloj Ah, mira el 8 Aire, che, joder El 6 y el 8 Así que hacerlo ahora Hasta la torre del reloj Perdió corral hace un tiempo Si podemos entrar en esa torre Podríamos buscar la llave ¿Verdad que hay? Correcto Y bien, ¿a qué esperamos? ¡En marcha! Pero no voy a hacer el 8 ahora Voy a hacer el... Es que si hago el 8 Me cago en la leche Es un montón Me he dejado un montón Me he dejado medio juego sin hacer Bien, busquemos la llave de una hermosa ¡Alto ahí! Traicionando por mis allegados Que hay Mou Así que sale Dijo la verdad A la mazmorra Sin excepción Vaya ¡Mani espabila! ¡Se te ha ido la pinza! Los Rapposanos fueron diseñados Para soportar tanto trabajo ¡Los estás sobrecargando! Yo habría que fiarme de tu palabra Ellos son leales Tú no Llevaoslos Vaya Jowy se ha escapado Tranquilo, Levi Volvere con ayuda Bueno Mejor no es me esperes Apállate las vas a ir de ahí Y también te me han metido en el nivel Me cago en la leche Vaya ¡Ah! Me voy a matar a este tío ¿A dónde se puede? ¡Madre de Dios! ¡Ah! Está ríendolo aquí Oye, por favor Me matan No hay vida Oye, qué injusto, ¿no? El bicho ese ahí Una hacia arriba y una de caer Supongo que será la gracia es Esto aquí Y esto aquí ¿Cómo mataste a este tío? ¿Se puede matar? Se puede matar siquiera el bicho ese Yo creo que no Da igual, me ha curado completamente Porque este juego se burla de ti O sea, su dificultad es burlarse de ti ¡Leddy! ¡Me alegro de verte! ¡A Manny le falta un torrillo! ¡Habrá que detenerlo! Voy a buscar aquí Y él sabrá qué hacer No hay nada No hay nada Si que no hubiera mosca Sigo buscándola Eh, quizá ahí Ahí es Vale A ver Forma de mojón activada Ah, pero no llego ¿O what? ¿Pues por dónde? O sea, para ahí tenía que ser Para el este seguro Vaya, pues nada Me he quedado sin moneda ¡Atrás! ¡Tengo una llave y sé cómo usarla! ¡Eh! ¡Iba a enseñarle a ese Bucky! ¿Quién mandaba aquí? ¿Hace falta algo más que un puñado de Bucky? ¿Hace falta algo más que un ingeniero jefe como yo? Da igual, tengo un plan para tener Pero no lo vamos a una vez por todas ¿Sabemos de aquí y quedemos con esto? Ah Ah, no Ahora Ah Ah Ahora Ah, pobre Super injusto Oh, pero fácil Madre es Si he hecho el 8 me quedan el 4, el 6 y el 7 Tres niveles por hacer ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Habéis escapado? ¡Maini, ya basta! ¡Robosa, por ellos! ¡No, protegidme de mí! ¡Esperad! ¡Catapum! ¡Para! ¡Los está sobrecargando con tantas órdenes! Lleva las manos tras la espalda, pero... ¡Os ordeno que paréis! ¡Yo tengo la llave! ¡Debéis obedecerme! ¡Ay, pobrecito! ¡Adiós a la llave! ¡Estamos coteados! ¡Se acabó el cristal de Bania! ¡Un robos afuera de control! ¡Es muy peligroso! ¡Habemos buscar otro plan! ¡Ese plan implica correr! ¡Hala de ya! ¿Qué pegarles con la maza? Es que no sé... ¿No se te ha ocurrido pegarles con la maza? ¿Qué haces tú ahí, niño? ¿Te pierdes? Pá, es una decia muy chula, pero no veo por aquí ni a Joe Winnie a Levi. ¿Dónde están todos? ¡Hola! Todo lo malo pasa cuando abandono el barco, aaaahhh Corre Mike Oh Mike, que desastre, los robos están totalmente locos Que hacemos, la llave contra los robos está destruida Debemos escapar mientras robamos Seguro que a los de barraposa nos importa que te apuntes No podemos dejar nuestro pueblo Ya, pero no se que hacer, ojalá estuviera Gachimari aquí Deberiamos estar buscandola Lo se, pero... Podemos hacer otra llave La llave en si no es nada complicada, pero necesito los materiales Volvamos a la fábrica Esperad Levi reunió los materiales para fabricar la llave A cambio de buscar el molde la peligrosísima maquinaria de reloj Es el pequeño edificio junto a la fábrica, marcado con el número 7 Cuando tenga el molde haré una llave enseguida Vaya, hay que ir al 7 ahora Date prisa y consigue el molde Levi Esperamos aquí Esperad el interruptor de control en la fábrica Ahora por el 7, porque van desordenados No lo entiendo ¿Qué necesidad? Vamos a hacer primero el 4 4, luego 6 y luego 7 Vamos a hacer eso, en ese orden Toma, tienen gotas de color Vaya, que montón Pues de ahí voy a buscar el diseño El puente Este es el puente de seguridad Este puente lo que necesitas hacer con seguridad El reservado del palabo Revuerta Lo primero es la seguridad Hum Hay Hay Tablones de madera Muy seguro No, 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 no. No. Ahora. Toma. Vaya desastre, puente. Reserva de lava. A ver, otra vez. Monte de lama. Levi puede saltar sin peligro. Es el monte de lava. Si está en pie en un lado del monte de lava, este lado es un día y otro empezarán a hacerse delante en la lava. ¡Ay, qué guay! Una caparaza de tortuga. Vale, entiendo la gracia de ser. Es en plan un balancín. Podemos hacer... no sé. La nave de viaje al centro de la Tierra, por ejemplo. O un ovni. Un ovni es cacharrado. No es un ovni. Ahora vamos a poder probar. ¿Qué pasa? Es un ovni. Ya está, puede ser mejor. Por la vez, quiero que pueda romper un trozo de rojo así. Un omni sin motivo, porque si, un omni, es cacharrado. Que explota, también por algún motivo, que no alcanzamos a comprender. Oh, ¿sabes algo allá abajo? Parece que si, pero no. Me vuelvo a morir. ¡Jope! Eh, te he visto. Hay que saltar encima del pavo este, ¿no? ¿Puedo curarme, vale? ¡Ajá! Eh, mira el chef galleta. ¿Sabeble? Las gotas, las gotas son terribles. Ah, yendo, a mi me vas a ir por ti. Vale, ¡yendo! Oh, se mira, no hay nada. Si te dejas es porque no estas... Ah, ahí va. Aún me matarán. No puedo adaptar la autonomía. No puedo adaptarse al viento. Como sepa, ¿no puedo adaptar a la posición? Por eso, hay una estrategia, ¿sabes? ¿Claro que hay que saltar? No se pondrá alguna cosa, pero no se pondría nada más de esto. Ya no sabe qué pasa. Siempre que eso me tendria una cosa, pero no se miente... ¡Suscríbete al otro lado! Ya vi que esto me genera un cuerpo... No puedo saber qué pasa. No puedo seguir conmigo. No puedo seguir conmigo. Pero ya no puedo seguir conmigo. Por lo que no jaguardo hoy es mi nombre. Y luego voy aquí. Tengo miedo por verlo. No puedo seguir conmigo. Me da miedo por ti. Me da miedo de subir a un lado al respecto. No puedo seguir conmigo. Sé que yo lo pongo en la nave. Me da miedo ni un lado. Te da miedo, hombre, ya sé que me quedo. No puedes vivir conmigo. Ahora va a venir aquí. Vaya. Qué mal. Ah vale, que no era para él por ahí. Me encanta la forma, la forma de mojón. Es tan absurdamente inútil. Y ya está bien. Vale, este es el 4, el 5. Lo hemos hecho, le falta el 6. El 6 y luego el 7. ¿Y este hombre? ¡Ladrido, estoy de hambre! ¡Ladrido, escomedo, cristal de baña! ¡Anda, vaya! Ese es otro ladridos. Vamos a pintar ya. Pues esté todo pintado ya. Como total, este es el boss, seguro. 90%, no hemos pintado todo. Ah no, 100%, sí. Sí que lo habíamos pintado. Vale, 6. Oh, una balsa, eso mola. Un río profundo. Ojalá sea una balsa y no tenga que... O sea, no tenga que moverme, solo quedarme en la balsa. No parece. Hay que salvar un raposa. Otra. Como el cero puedes hacer cuando quieras. ¿Cómo se mata a esta gente? ¿Has saltado? ¿En serio? ¿Era ahí? Parece que sí que era ahí, eh. Hay que saltar encima del bicho ese. Madre dios. Complejo, vale. Vamos a intentarlo. ¿Por qué ruedo? Si estoy parado. Vamos. ¡Alguien! Solo una balsa, negro, loco, loco. Ya no. ¡Ahora! ¡Uhh! Hay que darle hacia arriba, vale. ¡Ah! ¡Casi! ¡Mmm! ¡Almos! ¡Ah! Es que el control de ahora es súper feo. Vaya, me han convertido en caca. El control es malísimo, no estás hecho bola. ¡Au! ¡Vaya! ¡Au! 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 ¡No conseguí! ¡Hola, bicho! ¡La, la, la, la! ¡Padece frumo de tomate! Quedo bebé, pero necesito una pajita. Sí, sí, tu bebelaba. A ver qué pasa. A ver qué sorpresa te llevas. ¿Cuál sea la otra forma? Estoy deseando llegar a ella. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ahh! Vale. Uy, espero. Si me tocan, me matan. Tengo un montonazo de dinero. Bueno, todavía no. Para el camino de la otra gran drive, llevaba como 10.000 monedas o sin créditos. Aquí también es que me compran las armas y las habilidades. Vale, falta la moneda. Ah, no llego Ah, no llego O sea, llego y me he pasado No Me encantan los combos a los que no tengo que hacer nada Ay, me deja la moneda Y eso Pues no, está igual, no voy a conseguirlo todo al 100% Para nada, paso de la moneda completísimamente Así que no pasa nada Ya haré, ya haré, pero vale Me queda el... Vale, solo el 7, vale Vamos allá, fundición de rocosa Ah, también hay un rapo aquí Bueno, los rapos hay que opiarlos todos Otra cosa no, pero el lore de salvar a los rapos ha estado bastante bien No, 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 adiós No, no, adiós No, 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 adiós Paso de volver a esperar el piano, me estoy frío ya Ah, pues no, pues nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo voy como muy rápido, entonces no me preocupo por mi vida, hasta que me muero Ah, si despega la lava, se vuelven paquís malos ¿Qué? ¿Ahí me ha pegado? Mentiroso ¿Por qué hay bakis en las propiedades de los rapos? ¿No se supone que tienen que tener algún tipo de control antiplaga? Los bakis son inteligentes Pero se comportan a veces como si no lo fueran Hay que volver que hay Cuando lo vean No, 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 no Ai, mira, una pequeña 9 Podemos ver A epis Pero no ¿Por qué? ¿Por qué? No No Quiero A cuando la tengas. Es como una silla. Vale, si la pillas. Has encontrado el molde. Un momento. Me ha parecido. Vale. Hay falta la segunda forma, vayan. Sí, para pasar por ahí abajo y todo. Oh, pues qué rabia, tío. Que obligan a tener todas las habilidades para pasar al 100%. Creo que es por eso que nunca me lo he pasado al 100%. Pues ala. Ah, vale. Hay que ir al interruptor. Pues nada, me faltan raposas. Ahí está, el molde que necesito. Vuelve a forjarla inmediatamente. Terminada. Aquí está la llave. Le vi, dale el interruptor. No, no. Este tío sigue aquí, atrapado. No muy listo. No se va a dejar dejar de trabajar. ¿Qué les ha pasado a Rosobosa? Vení a preguntarte precisamente eso. Yo diría que tu idiota les ha cargado el plan. ¿Nuestro plan? Da igual, irá tu metedura de pata. ¿Me dijiste a mi ingeniero que no incluyeran el interruptor contra el Rosobosa gigante? Sí, pero... ¡Excelente! ¡Anda! El boss final es un robot gigante. ¿Qué he hecho? Es tonto. Ya te lo digo yo. ¡Oh, vaya! ¡Esto no puede incomplir con lo establecido! ¡Más noticias! ¿Sabes esa cosa gigante en la que trabajabas? ¿Te refieres a Rosobosa gigante? No me lo digas. Escúchame bien. Han activado no sé cómo y está estafando la fábrica. Aún es un prototipo. Si dejamos que siga así, ¿quién sabe cómo acabará? ¡Levi, necesitamos que vengas a ese monstruo antes vos hiciste! ¡Corre, Levi! Ya vengo yo a hacer el trabajo sucio, obviamente. ¿Aquí? ¿Si me pongo aquí? No, no hay forma de que me diga qué he conseguido dentro o no. Pues nada, Robosa gigante. Ah, vale. Me gusta. ¡Ah! Ese hombre... Entonces, estafa. Otro толc o no... Bueno, si debes ir por donde ya es posible. Perfecto. ¡ELT laydoh! ¿¡Este hombre, Steve, si usted recuerda a mi especulación! ¡Para ver, empañar! Solo es para volver. Yo quiero la forma de silla. Me parece una silla eso, ¿eh? ¡Corre! ¡Ah! No sé por qué me asusto, porque me ha parecido ver una sala allá atrás. ¡Ah, no! Aquí hay que soltarlo. Vale, lo digiere solo. Me ha parecido ver una sala allá atrás, que era la de... ¿La de eso? Pues que no, este tío, no sé. No ha visto nada. Vale, pues nada. ¡Adiós, moneda! No te voy a coger. ¡Eh! Quizá por aquí. Vale, creo que es por ahí, ¿eh? ¡Sup! ¡Ah-ah! ¡Nicocha! Pero, ahora no cae la lava. Ah, otra vez esto. ¡No! ¡Pero, si no! ¡Uff! ¡Ay, Dios! ¡Es que he salto más chungos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Este mundo lo voy a poder pintar casi al principio, entero. Venga, a ver el boss. ¡Oh! ¡Que viene! ¡Oigo! Había que pegarle a la mano. Yo no he hecho nada. Ah, vale, sí. Me ha tirado cosas. ¡Esto me pega! ¡Mi pantalla! ¿En serio me puedo caer? Creo que ahí no le he dado, ¿eh? ¡Ah, ¿en serio? No llevo de vida ni nada. ¡Ay, Dios! Este ataque es fácil, el otro todavía me lía un poco. Pues no sé exactamente cuándo le puedo dar o cuándo no. Creo que es que si él te toca no le puedes dar. ¡Muere! Ah, hay una segunda fase. Vale. Como el boss del segundo mundo. Que todavía me salvaré. ¡Corre! La buena regeneración. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya está! ¡Hay que pegarle! ¡Ya está! Creo que es mejor. Si me pongo la pistola, ¿sabes? La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? No sé. Hasta luego. La pistola no hay que acercarse. Hasta luego. Núcleo robosa. Ha sido fácil. ¡Ah! ¿Toda? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? El combate va a estar en la...? What? Ha empezado el combate de cero. No entiendo. Si le había... pero le he matado o no le he matado? ¿Cuántas veces tengo que matarlo? No entiendo. Se supone que había destruido su núcleo, ¿no? Tendrá dos o algo. Tendrá dos núcleos. Si te toca, no le haces daño. ¡Oh, no! A eso le queda uno, creo. No, uno más. ¡Ah! ¡Mira, muere! Ah, mira, es otro. Sí, pues hay varios núcleos. Un pedazo de vos. ¿Por qué hay naves espaciales en la lava dentro de un robosa? Nunca lo sabremos. Ah, no. Espérame. A ver. No. No, no. No, no. 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 ¡Aaah! Ojalá tuviera el disparo automático. ¡Pero pero es el lanzamisiles! ¡Está todo asco! ¡Madre de Dios! ¡Mierda hackeo! ¡No voy a subir! ¡Pero no voy a subir! ¡Uy, no voy a subir mi mirada! ¡No voy a subir! ¡No voy a subir! ¡No voy a subir! ¡No voy a subir! ¡Y pudo más! ¡No puedo conectar otro proyectil! Es que encima no me puedes dar si te... Un momento, vamos a intentar ahora... ...ponerme esto. Locura, eh. Ah, yo he fallado. What? Es horrible esto, eh. What? No se como me he salvado. No se como me he salvado, no se como me he salvado. No se como me he salvado. Si va, si va por fases, esta ya está. A ver, a caer le puedo dar menos. Adiós. Que peñazo de vos. Muy largo, eh. Imagínate si te murieras y te hubieras que repetirlo todo. Nada menos eso tendré de repetir esta última fase. Vamos, digo yo. Espero, confío. Que es la última fase de esto. La última que he jugado. Un momento. Me imagino que le puedo dar estrés, creo. No puedo dar más. No puedo dar más de nada. Parece que no con la última fase de esto. Vale, lo peor de la última fase de esto. Es decir, no puedo dar más de nada. No puedo dar más de nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo siento, tan solo hice lo que creía mejor para la aldea. Los cristales de Vania eran la clave para nuestra prosperidad. Creo que todos nos hemos dejado llevar, ¿verdad? ¿Verdad que ahí? ¡Al filmativo! Habláis con el rapo que inventó ese loco robosa gigante. Vuelve, siempre que quieras, Levi. Y ya está. Os hemos ayudado a cambio de nada por ningún motivo. Levi, tenemos que irnos. Hasta nunca. Ay, perdón. Lo siento. Y ahora, ¿qué impulsa esta gente a moverse? Es que no sabéis dónde estáis yendo. Pero tampoco hay ningún motivo para el que viajéis. Bueno, ahora vamos a hacernos la espada, que va a ser lo de Berserk otra vez. ¿Y ahora qué? ¿Y a revelar el colgante un rumbo? Porque os da la gana. O sea, si revelara rumbo sin motivo, podréis ir donde quisierais. Es que no sé. Nada de hacer que el colgante marque un nuevo rumbo. Solo que vosotros lo decís. Apunta directamente hacia lo lejos. Levi, adelante de ahí abre el camino. What? Ungla Galáctica. Este es el más espacio temporal de todos. Y ahora, hasta ahí navegaré. Debes descansar. Tardemos en arribar a puerto. Diréis, ah, que otros, ¿dónde nos dirigimos? Nos hemos dejado, realmente nos hemos dejado raposas en el otro mundo. No nos importan. Voy a echarme un rato, que Levi me despierte cuando lleguemos. Oh, está mola, vamos. ¡Alto ladrón! En serio, pues no pensáis en eso. ¡Alto ciudadano legal, ilegal! Pues esta conversación queda desautorizada por no cumplimiento del formulario S515C. Por tripulicado. ¡Alto infractores! Esta zona está desautorizada. No correr. No te tomo discos a rosquillas, señores. Acá hay una clara infracción de la raíz sanitaria 79B1. No comer sin la presencia de un agente sanitario. Madre de Dios. Es verdad, esta tenía como mil, este lugar tenía como mil reglas, así. No comer. Oh. Mari. ¿Qué hace aquí? No estaba, o sea, claro, no se había quedado en el otro mundo. Mari, has vuelto. Qué suerte, pues si no la habéis dejado abandonada. Sabía que volverías. Joey, está en Libro de la Vida. A salvo. ¿Ha vuelto Wilfred a las andadas? Sí, lo tengo en mano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Ah, es verdad, es verdad. Ella también había descubierto la verdad. ¡Mari, el libro lo ha destruido! ¿Qué te ha pasado? Joey, vete a casa. No quiero hacerte daño. Mari descubre también la verdad del juego, de este mundo. ¿Cuándo ha vuelto Mari? Vaya. Te vuelven esas páginas, ¿por qué haces eso? ¿Páginas? ¿Qué páginas? ¡Diorba, es el libro de la vida! ¿Se llevó el libro de la vida? Esperad que Mari, ¿qué? ¡Oh! ¡Oh! Se fue. Oh, estoy sudando huevo, tío. Siempre sudo aquí. Joey, ¿en serio? ¿Se llevó el libro de la vida? No, es decir, estaba hecho trizas. ¿Cómo vamos a continuar sin el libro? Es tu deber custodiarlo. Yo intenté simplemente, Mari vino y... Es una catástrofe, pura traición. La grumetilla tendrá que pasar por la tabla. ¡Basta! No digas eso de Mari. Así que estás con ella. No, yo no tengo ni idea de qué está pasando. Quizá deberíamos volver sin el libro. Estamos perdidos. Si se ha estudiado el libro de la vida, no deberíais perder absolutamente todo lo que teníais. Aún conservamos parte del libro. ¿Bastará con parte del libro para continuar? No sé. Mientras no, he perdido el suelo como concepto. Están en mi tienda. Es asunto tuyo. He perdido el sol. Se acabó el sol en el mundo entero. Joey, espero tus órdenes. Pero mi consejo es dar la popa a este desaguisado. Esto es demasiado para mí, Mari. ¿Por qué? Ya te lo contará ella. Creador, está en apuros. ¿Por qué no responde? No sé lo que es. Ah, bueno, sí, vale. Son, son, o sea, son anagramas. Cada palabra. Esta es Mike, ¿eh? Esta es Mike. Esto es... Aquí me sale como Last Wish. No, es que no sé. Da igual. ¿Qué es lo último que recuerdas? ¿Otra vez? Bien. ¿Has oído algo? Podemos parar. Es demasiado difícil. Volveré luego. Gracias. Creador, necesito esperanzas. Por favor. Kemi. No sé lo que es. Además, creo que eso está en inglés. Supongo que no lo habrán traducido siquiera. Esto es cuando la razana. Es cuando la razana. Bueno, no sé. Pesadilla, supongo. Pobre Joey la que está pasando. Madre de Dios. ¡Brezo! ¡Oh! Oh, solo era un sueño. ¡Brezo! Sé que quieres que siga, pero no tengo fuerzas. Si me rindo, será el final. ¡Brezo, Mari! No puedo perderlas. Me da igual lo que diga la gente. ¡Vamos a arreglar esto! Es increíble cantidad de tiempo. ¿Qué pasa sin hacer nada en este juego? O sea, solo escuchando conversaciones, supongo. No tengo respuestas para vosotros. O sea, que tengo que seguir. Pero no os puedo obligar a que vengáis. Siento lo que le pasó al libro de la vida. Pero aún tenemos que ser una parte. Podemos detener a Wilfrid y Salvar a Brezo. No será fácil, pero si estamos juntos, podremos. Bien, ¿qué dices? ¿Estás conmigo? Estamos contigo, Joey. Excelente. A toda vez la, capitán. De acuerdo, señor. Gracias por quedarte conmigo, Levi. ¿Qué otra opción me queda? Fíjate a Barbibu. ¿Has encontrado a la isla? ¡Cómo no, marinero! ¡En rumbo a toda la vela! No hay continentes. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí, ladridos! ¡Esse ve la mentierra! Vaya. Es el sitio donde son más raro que el anterior. A ver, un momento. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eh! ¡Hay un habitante local! Pero parece muy extraño. ¿Levy, podrías ir a hablar con él? Un momento. Pero te va a hacerme la espada. ¡Ajá! La espada primero. Bueno, una vez tenga la espada, ya... Ya, ya, ya. ¡Hola! ¡Tú! ¡Quiero comprarte! ¡Déjame comprarte! ¡Ahora! ¡Mejoras! ¡Rebanador! ¡Toma! ¡No! Pero por favor, rápido que puedo utilizar levy. ¡Venga! A ver. La espada de Berserk. Así. Poco. Poco mango. Poco. ¡Toma ya! Tiene que ser más... Más recto el... El corte. El corte. ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! Toma ya! ¡No parecía una espada! ¡Era un simple trozo de hierro! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡No! ¡Eso sí! ¡No! Es la legendaria arma, eh. Es la misma que en el Dawn to Life 1. Un poco más ancha, un poco cambiada, eso sí, pero es la misma. Vale, y me voy a comprar todas las remanes doble. ¡Ay, lo he hecho al revés! Remate. ¡Ay, Dios, la estoy cogiendo al revés! ¡Está loco! ¿Puedo cambiarlo? Bueno, en la sala de creación la puedo cambiar. Es la espada al revés, madre de Dios. ¡Qué buena espada! La está cogiendo por la punta. ¡Madre de Dios, qué bueno! Hola, Samuel. No toques el Libro de la Vida, no la toques. Y algo rano. No, hay especial. Lo he hecho al revés, me he equivocado. Básicamente hay que borrarla todo entero, en realidad. Vale. En realidad, no sé cómo no lo he pensado. Que quizá la estaba haciendo mal. No se me ha pasado por la cabeza siquiera. No. Ahora. Más o menos el centro. ¡Ajá! Ojalá, ¿puedo hacer? Eso de... Vale, da igual. Ah, me he pasado. Vale, vale. Ahora. Más o menos el centro. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pim, pipim. Ahora. Buen rebanador. Parece un helado, tío. Chavo que no es muy larga y tal. Parece un helado. No, espera, espera. Si lo hago muy pegado, se va a quitar el negro. No, vale. No, mal. Ahora. No, mal. Ahora. Eso quería. Ok, como rebanador, la legendaria super espada. Vale, vámonos. Llegamos una hora, más o menos. El gran consejo vino y nos puso a salvo, pero ahora el color se ha ido y la gente también. Mmm, gran consejo. Tenemos que reunirnos con ello. ¿Por qué consejo? No es consejo. Bueno, parece que no podemos ver el consejo si no se restaura el suelo. Queda de restaurar el suelo para que podamos ver el consejo. ¡Oh, guau! ¡Vamos a ponerlo ya! ¡Que lo matamos! ¡Qué color! ¡Es un milagro! Bienvenidos, visitantes. Habéis llegado a la democracia de la República de los Pueblos de la Fortaleza Especial Unida. También conocido como el... Soy Click, mensajero del Consejo de Justicia. Debo registrar y certificar la documentación de viaje antes de que entréis en la ciudad. ¿La documentación de viaje? Vaya, indocumentados. Tendréis que rellenar los formularios. Vamos a ver. El formulario 7 o 7-8-A. Entradas y reveres. Certificado del formulario 9-8-1-A. Pero me falta el formulario 29 y el certificado de requisa de mercancías extranjeras. Si me perdonáis, dedito a ir a poner los papeles mientras ir rellenando los que os he dado. No hay tiempo para eso. Tenemos que hablar con el consejo inmediatamente. ¿Qué? El consejo es muy importante para hablar con un simple visitante. ¡Qué descaro! Vale, aparta, ya nos vamos. ¡Espera! Tal vez si os está aislatada, desde el reporte o podría declararla a favor. Recientemente, el consejo perdió un acelerador de movimiento muy caro y potente. Encontrarlo, intentaré reconectar una reunión con lo mejor que puedo hacer. Concentrar una reunión. Podríamos ayudar. ¿Alguna idea dónde buscar? Lo vieron por última vez en el interior de la cúpula habitacional de la selva 1. O sea, ahí. No te pone un 1, vaya. Estaré aquí esperando que volváis. También necesitaré ese casco para que te proteja. De ningún malo. A esa no la llevo yo. Toma. Ciento más. Toma. Me han gracioso mucho. Pensaba que solo se coloraría un poco más. ¡A lo mejor! ¿Quieres que te puso el pabril? ¿Qué vale? ¡A la escada! ¡Pantano cósmico! No, prácticamente tengo un tiro infinito. Ah, esto es lo mismo, pero... Han ido turbo 2, han ido turbo 2 en 2. Este tiene una energía necesaria para mejorarlo. Ahora Levi puede controlar cuando se dispare y conseguir una máxima eficacia. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, o sea, en serio. No, no hay patrón. Ah, vale. Ah, vale, son como... Flores en una cúpula. Ah, meh. Si me ocurren... Oh, mini anillos. Un anillo formado por anillos. Es ideal. Claro, como eres más poderoso, es un anillo formado por anillos. Y cada anillo, a su vez, tiene como una parte de cada color. Madre mía, que genialidad. Bueno, pero vamos a escuchar a la pel Jahrhawnd Art. No me importa. No, 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 no. Vale, bueno. Que significaría, bueno ya que me gusta mucho. No, no, vale. No, vale. Esa es buena que no me ha gustado. Quiero ser una peli. ¡Pero sí! ¡Y para mí me parece que la peli. Ah, recién dos golpes. Madre dios, la espada. ¿Para qué quieren los cascos si no es que no puedan respirar? No, no hay nada. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, cómo mola! ¡Ah! Hay un raposa en este nivel también. Está loquísimo Leviator ¡Ah! No me he caído ¿Algo ahí? Ah no, pero ahí ya hemos ido ¡Ah! Es que no puedo... ¡Ah! Son súper molestos los Bucky's ¿De verdad? Siento que no puedo... Claro... De verdad, tu único combo es de tres, ¿no? Uno, dos y tres ¿Estás responsable de acceder a mongos de tontitud y tendrás que caer a mi pequeño fútbol? ¿No? ¡Me caí! ¡Voy a ver! No sé si tienes que hacer un bucky adentro ¿Está haciendo un bucky adentro? ¡Ahhh! Joder, yo amo y no soy yo! ¡Feliz solo que luchemos el idioma! ¡Vamos, Willy! ¡ neposito! ¡Pero que hablara de mi casa! ¡¿Para que—? ¡Para que—? ¿Te aconsejase a —? ¡No piensas que eso! ¡Vamos, por favor! ¡¿Clero?! ¡Pero que ya siabas para que no te haga daño! ¡¿Hacias sucede un comentario?! Ah, creo que podías ir por ahí. Ah, no. Pues no. A ver. Ah, era eso. Joder, si ha terminado ya el nivel me pongo un tiro, pues macho, no he encontrado nada. Ya, pues utilizar el azul te da una sensación realmente celestial, el azul baja, ¿verdad? Vale. Ah, pues nada, hay que hacerlo rápido. Vale, no ha estado bien. Muy complicado. What? ¡Chau! ¿Va? ¿Va a ver? Me encanta. ¿Va a ver? Por cierto. Por cierto. Lo que pasa es que digo que ningún tibio es un tibio. Y es que la placa es un tibio... ¿El tibio que tiene nubes? ¿Como es así? ¿Como es que no hayan encontrado nada? Si puedes, tendrás que entrar en un poco de trabajo que esté cerca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Os digo yo. Ah, vale. Vale, pero yo quiero el raposa. El Baki me daba así. O sea, la moneda me da igual. Yo quiero el raposa. Ay, que también me da igual los dos. Da igual, pero no sé. What? Yo. Adiós. Mmm, casi. Vaya. Esa me la sensación de que ya me lo he dejado. Que a veces está aquí abajo. Ah, vale. Si no te enganchas exactamente al otro, no llegas. Pues nada, adiós. Raposa. Me la he dejado. Pues nada, adiós. Raposa. Me la he dejado. Habéis vuelto. Ya habéis encontrado a Cedador. Muy bien, pero regalé una reunión con el Consejo. Este sitio es muy raro. Levi, ¿por qué no vas a echar un vistazo? Bueno, yo voy pintando. No. Es... No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. Dejamos. Te voy a dejar que me la devolver. Es como si... No... No, no. Me la meto. No, no. Solo no lo he gastado. ¿Por qué? No, no, no. ¿Esto se puede moverme? Creo que eso... ¿Que está pasando aquí? Espero que el Muro Brillante nos proteja y nos proteja. ¿De qué estaban hablando? ¡Levi, pruebe a restaurar el muro donde están mirando! ¡Coscientos! ¡Toma ya! ¡O sea, estaban literalmente mirando una pared blanca y no esperaban que se pusiera bien solo! ¡El consejo ha vuelto! ¡Levi no se ha devuelto el consejo! ¡Tres urras por Levi! ¡Ya empieza! ¡Atención, residentes de la... ¡Oh, el consejo! Ciudadanos de la democracia de la República, los pueblos de la Fortaleza Especial Unida. El magnánimo y sagaz consejo se ha reunido para debatir los problemas de nuestro día a día. Hoy emitimos otra norma para simplificar vuestra vida y traer seguridad y armonía. Los resfriados están arrasando la nación y la enfermedad se transmite estornudando. Por tanto, por la autoridad del Gran Consejo declaramos estrictamente prohibido estornudar. Entra en vigor el Estatuto Sanitario 117A, sección II. Cúmplase la voluntad del consejo. Recordad rellenar el formulario de recalación 2937F para confirmar nuestro consentimiento de la nueva ley. ¡Gloria a la de Dolor de Feu! ¡Gloria a la gran hermano! Los del consejo son verdaderos genios, ¿es tan sencillo? No volvemos a enfermar, larga vida al consejo. Debo irme para confirmar que he oído la ley y hoy es un gran día. El nombre de ARDF es un agradecimiento por reparar vuestro monitor mi contenta del consejo. De nada, ¿podemos regalar el consejo? Claro, por aquí, por favor. El consejo es demasiado importante como para residir en el suelo con los vulgares ciudadanos. Tenemos que coger el ascensor especial hasta lo alto de la fortaleza espacial para guardarlos. Es un privilegio muy especial. Nadie salvo yo mismo y los... están autorizados a visitar la zona. ¿Spud? Ejem, si los Spud son los protectores de la red de Dolor de Feu encargados de imponer las leyes. ¿Y qué eres tú? Bueno, yo solo soy un mensajero encargado de cavar los documentos oficiales del consejo. Paqui, por favor. Un momento, introducir el código de seguridad. Parece que el ascensor se ha roto. Me temo que no podemos llegar hasta el consejo si no lo reparamos. ¿Qué? Pero... Podría repararlo con un detonador fotónico. ¿Qué tiene eso que ver con un ascensor? ¿Sabes lo que es un detonador fotónico? Eh, no. Pues muy bien, eso es lo que necesitamos. El único miembro de la red de Dolor de Feu que está en el... Polario Domicario 2. ¿El qué? La puerta del submarcador con A2. Uy, madre de Dios. Perdona, Levi. Podrías conseguir ese... ¿Cómo se llame? Voy para allá. Como siempre. Arboretto férreo. Arboretto férreo. Arboretto férreo. No... No... Módulo de Sogas. Módulo de Sogas. El módulo de Sogas es la última tecnología salvática y gástica para que David pueda avancear si te parte de un sitio a otro. Bueno... Ah, vale. Es lo que he hecho a Sogas. Supongo. Vaya. Me gusta los platillos volantes. Por algún motivo. Me gusta los platillos volantes. Si, lo he hecho a Sogas está bien. Quiero intentar evitar todas las plantillas. Quiero verlos por la ropa. ¡Yo! Pues si ni se ve... No da que te han dejado dibujar las odas, al menos, ¿sabes? ¡Madre dios! ¡El Baki! ¡Eh! Ahí está O sea, realmente tienes que hacerte daño para pillarlo ¿What the fuck? Bueno, supongo que la tercera transformación me veo que será un... Este que se ha agarrado a las paredes O sea, que si ya tienes, no te daño O sea, que si ya tienes, no te daño Nooo Sabía que me la iba a comer Eso dijo ella Eso dijo ella ¿Que lo he hecho? ¿Que no te hagas? ¿Que no te hagas? ¡Oh, Dios! ¡Qué asco de Maquis! ¿A que me da? ¡Pero, por favor! ¿De que vale el doble espadazo si no le haces doble daño? Si tienen... Si tienen... Si tienen frame de vulnerabilidad, ¿de que vale? ¡Cuidado! ¡Pibio! ¡Pibio! ¡No, no hay leaving! ¡Whaaaaaat! ¿Por qué a Span no me gustan nada estos juegos? La del 1 también es amadísima. Me va a pegar. Ah, me salve. ¿Qué? Pero por favor, va aquí de mierda. ¿Por qué me la he comido? Ah, ¿qué? ¿Que he encontrado qué? Ah, pues ni lo he visto. No, que me muero. ¿Qué? ¡Adiós para hacia arriba! ¡Adiós! 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 2 El cráter ¿Dónde salió el tonto ese? El browser ¿Dónde salió el tonto ese? ¿Qué pasa con las tcasas? We got me what day a voor ечьbildung el contexto en plan no si no te gustaban las piezas musicales así suena como una pieza musical o sea que no le veo sentido cuando me da la forma de mojón 2 vaya por dios la miedo de la espada vamos en realidad aquí lo que voy a hacer es suicidarme a ver si me recupero entero sin ningún tipo de coste ah no no me ha recuperado toda la vida vaya hacia abajo como pasó por ahí no ah si es que simple geometría no puedo pasar ah 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 así así No creo. No creo. Si caigo encima bien, pero... No, ahí no quejo. ¿Se me deja en serio? Ah, pues sí. Genio. Un genio. ¿Tienes que te pierda el mojón? No. ¡No! ¿La tira? ¿Había? ¿La tira? ¿La tira? ¡No! Quiero la nueva forma. ¡Dádmela! Saber que esto era para caerse. Ah, o no. Vamos por aquí. Esto es innecesario. Ah, no te puedo comer a ti. Solo hay dos tipos de enemigos en todo el juego y solo te puedes comer a uno. Quiero. ¿Puedo comer a uno? ¿Puedo comer a uno? ¡Ahí está, amigo! ¡No, eso es un buggy! ¡No te puedo comer! ¡Que guay! Que guay... Ni me acordaba. ¿Has encontrado a la gente de Spud? ¿Eso crees? ¿Puedes comer a la gente de Spud o eso crees? No te puedo comer. ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Que guay! ¿Que guay?? ¡Si! ¿Que guay? ¿Que guay? ¿Que guay? Si, me llamo el pulmón. Estoy empezando por debajo. Aquí estoy. Esto es lo que pueden ver y hay que hacer en este nivel. Si,Pan. ¿Eso es el agente que quería rescatar? Aparece un agente, más bien parece un... Gracias Levi, has prestado un gran servicio a la... Venga conmigo, agente March. Ahí hay que exponer. Cal March es un Bucky. Qué bueno. Cree que debería haber vuelto, voy a ir a buscarlo. Eh, espérame. Madre dios. ¡Hachos! ¡Es una locura! Esas ideas son que es más ridículas. Vamos Levi, con el tiempo se acaba. Cono sin ascensor, tenemos que entrar a la fortaleza espacial. Pero como... no sé qué, no os lo he oído. Cómo vamos a enterar, supongo. ¡Eso es una lanzadera! Ah, vale, quieren subirle espacio. Podemos subirle al cabrón que dibuja la nave. A mí se ve cuando estéis listos, Levi. ¡Vamos, ¡ay! Si, y te lo estoy viendo. ¡Eso es un bucky! ¡No me acuerdo! Que el segundo año fue el espacio. No sé. Lo que me desespero. Un cohete Que nos dibuje un cohete Que nos lleva al alto de la torre Un cohete Nave de Levi Levi puede navegar con estilo Esta nave era espacial La idea era para llevar muertos Oh, qué guapa Me gusta el patrón Pero la tengo que hacer mío Oh, vale Va a ser un Espera No sé si hago mucho zoom No pierdo la perspectiva Vale Esto sí Y ahora esto Así Con tentáculos Podría dejar solo un tentáculo Y dejar volar la imaginación Pero Como ya siempre digo Es family friendly Así que Que tenga muchos tentáculos Es una especie de Super pulpo Está basado en los de Matrix ¿Por qué? No es así ¿No? Voy a trabajar No es así ¿No? No es así ¿No? No es así No es así No es así No es así Y esto No, 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 no... Sin embargo, están bien, no. Y no, pero también están bien. ¿Qué pasa? A ver, si no, yo creo que no puedo arreglarlo... ¡No puedo arreglarlo! 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 ¡Pero no puedo arreglarlo! ¿Pero no puedes salir sin armas? ¿Por qué no dibujas unas balas? ¿En serio? ¿Qué es mejor para una nave? Una nave espacial y espalda. Una nave espacial y espalda. A ver... Un minicohetes. Ah, me quedan los minicohetes tan chulos. No sé si están bonitos. Aún falta algo. ¡Ya sé! ¡Bombas! ¿Puedes dibujar unas bombas a Levi? Sí, claro. Eso iba a hacer yo tal cual. Una buena bomba de... De H. Así. Que la explosión es seria. La magnitud de... De la esta es bastante dura. Parece algo cómodo. ¿Crees que cabremos? ¿Crees que cabremos todos? Solo hay una forma de averiguarlo. Creo que les gustó la parte del espacio en el 1. Pero está muy populzada. ¡Ahí son! ¡Me estás pisando! Luego me estás pisando tú. ¡Puedo conducir! ¡Eres muy bajo! ¡Levi, súmenos a la torre! En el 1 solo se... ¡Oh no! ¡Que es todo eso de abajo! Parece la torre de defensa... Tiene defensas. Levi, tienes que destruir todas las torres Baki para que podamos subir al alto de la torre. Estoy a todas las torres Baki. Así que no están casas. ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¡Por qué! Pepe. ¡Que pepe. ¡No me voy a llamar! ¡Suscríbete! ¡I es mucho más a tu de los héroes! ¡Suscríbete! Para más de 10 minutos, ya se me ha dado un poco herido. Pero no, no, no... ¿Puedo darle los dos a la vez? Sin ningún coste. ¿Puedo hacer ese entorno? ¿No? Si, 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 si... Si, 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 si... ¡Madre dios lo que me cuesta! ¡Eh, toma! Bueno, para hacer bombas H son bastante pequeñas. ¡Madre dios ese sonido! ¡Vamos! 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 Bueno, así me voy desnudando. O sea... La idea es que solo está eso por encima. Nada más. ¡Oh! ¡Cuáles lo he cogido! ¡Vamos! 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 No, pero tío Qué área Madre de Dios, qué asco No, no, pero qué es lo que dice Oh, pero tío Oye Ah, ya me muero otra vez Es que macho, madre de Dios Voy súper despacio a partir de ahora Aún así No Vale No, pero tío, madre de Dios Qué área O sea, porque en realidad La área de mi nave es un poco más grande De la que yo veo Oye, qué gusto Ya, me muero Madre del amor hermoso Qué asco De, 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 de Por favor ¡Suscríbete al canal! 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 22 q3 junto a la organización de ocupación de acta notarial basta de firmarios, basta de firmas. Si activamos los generadores, ¿tú nos paredes y vamos al consejo? Claro, os lo prometo. Vale. Asterix. Hay que activar tres generadores aficial para activar los auxiliares. ¿El generador principal? ¿Dónde está? Está situado en el bloque 4 de la central, pero sea difícil llegar a él. No te esfuerces demasiado. Vale, le vi buscar los generadores. Cuanto antes lo hagas, antes saltemos de aquí. 75. Un planeta. ¡Oh, qué bonito! Se supone que ese es el planeta de abajo. O sea, eso es lo que se ve desde... ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Torre revuelta. ¡Adiós! Se mata sin querer, ¿eh? ¡Adiós, casco de vaquis! Uy, pensaba que podría hacer algo. No me han dado el... ¡Qué miedo! Como había visto eso ahí abajo. Ah, vale, me han dado ahora el... No, forma. Se llama forma de araña. Ah, araña. Yo le voy a decir mojón con patas. Forma araña. Le puede adaptar forma de una araña. Sin araña, le puede andar por las paredes, balancearse desde el techo y tapar carines con la red. ¡Oh, qué guapa! Justo. Vámonos. ¿Verdad? ¿Verdad? No es un problema. Hay que pedirle una. Pero la otra vez. ¿Verdad? ¿Esta es esta la espada? ¿Te vas a lograr...? Oh, si. No, ¿verdad? Si. Para ayudar a llevar a llevar a llevarla por peor, no lo haré. ¿De verdad? De verdad, esta es la que no podía asegurarse de que mi vida. No. 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 ¿Por qué? ¿Qué? sigues a daños esta controlado repulsar esto para... ah, vale un momento que es cuando tengo que investigar que, que, que mierdas me habré dejado ajá ah, casi me quedaré en araña todo el rato ajá, como mola ajá araña, araña araña, araña por el hielo no puedo pasar, vale no 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 sólo no 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 Si Joey estuviera solo, sería muy raro. Por eso, meten a él. Pero no vale para nada este tío, ¿eh? Pa, 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 pa... Es como si le podemos combate todo esto, ¿estás listo? Exc permettre a ser el siguiente tío. No 73% raro. ¿Que me queda por colorear? Tinta tengo, desde luego. Esto pintará el espacio, supongo. Ah, pues no. Seguimos en un fondo blanco, por algún motivo. No puedo pintar el espacio, eh. No me deja ni marcarlo a 90. Pues no veo. Lo que falta es el espacio, pero no me deja... No me deja pintarlo. No, no hay ningún punto en el que pueda. Bueno, lo dejamos por aquí próximamente más. ¡Hala! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!